Nai katumoi Ay kovebushel andereke Kabeun weterey antemasebe Ajay korey Con sus corazones en boca robada, no dejé a pensar Ay, cua pura nuña, nerezará y me apasé que voy Cua estrella en mí, vea muy patete Voy a dejaré o mi mi mi, vea muy patete Ay, cua pura nuña, nerezará y me apasé que voy Cua estrella en mí, vea muy patete Aparo que caja no roto pae, desalmante Cua estrella en mí, vea muy patete Música 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 Música